Promover la producción de alimentos orgánicos y que los campesinos conozcan técnicas para elaborar abono orgánico con materiales de la región, a fin de que tengan alimentos más sanos, es parte de la estrategia Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar del Gobierno Federal. En el poblado de Tesca, se dieron cita a los productores de los municipios de Juan R. Escudero, Coyuca de Benítez y Acapulco, para el intercambio de experiencias agroecológicas. Y cuando ellos ponen en práctica, elaboran sus bioinsumos, que le llamamos, y lo ponen en práctica, pues es ahí en donde ellos se convencen. Aquí tenemos muy buena respuesta en el caso de Acapulco, porque con los bioinsumos se ha logrado, se tuvo una respuesta ante la sequía que hubo anteriormente. Los plantillos de maíz estuvieron sanos y resistieron a la sequía. La coordinadora de la Región 15 de Estrategia Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar, Adriana Ramos Álvarez, explicó que este proyecto también ha permitido el rescate del maíz nativo o criollo. Aquí por lo regular encontramos tres tipos de maíces, ¿no? Y la escuela de campo consiguió semillas de otros maíces de colores, sembraron ocho maíces de colores, criollos, y lograron rescatar. Con información de Alejandra Fierro, RTG Noticias.